¡Suscríbete al canal! Pero por supuesto, como tiene que ser, como manda el manual. Está bien, gringo. Buenísimo. Empecemos, entremos en materia de una vez. Quiero mostrarte este video para empezar nuestro primer tema, gringo. Quisiera que me ayude el señor director a poner el primer video del primer tema. Es importante que... Escuchemos incluso el sonido ambiente, por favor. Bueno, quería empezar con estas imágenes. Estas imágenes han dado vuelta al mundo hace 20 años atrás. Y hoy se está celebrando justamente eso, el 20 aniversario de la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak. Las imágenes que estamos viendo son imágenes del bombardeo inicial que los aliados perpetraron contra la ciudad de Bagdad. Y bueno, así es como empezaba una invasión que duró aproximadamente 8 años y que costó la vida de más de 300 mil iraquíes y 4 mil 500 estadounidenses. El país quedó desbastado hasta el día de hoy, gringo. Y hoy día se ha celebrado, bueno, celebrado es una manera de decirlo, se ha recordado los 30 años de la invasión a Irak y las redes sociales, por supuesto. 20 años de la invasión a Irak y las redes sociales han recordado este hito histórico del siglo XX y han empezado a difundir estas imágenes que estamos viendo. Se ha empezado a denunciar y a recordar mucho de lo que ha ocurrido con la invasión a Irak, incluyendo estas imágenes y otras más, que ha quedado después de los 20 años de este hecho gringo, un país absolutamente destruido, totalmente polarizado, saqueado, incluso se han saqueado las obras de arte, se han saqueado el oro, hasta el dinero que se había enviado para la reconstrucción del país, después de haberlo bombardeado se ha perdido. Y bueno, muchísimos periodistas internacionales, incluso medios de Occidente, han recordado esta fecha, se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en Twitter. Y bueno, es un momento oportuno para hacer cierto balance. ¿No es cierto? Acá el periodista, ese ha sido uno de los tuits más comentados en habla castellana, este periodista Bruno Esgarcini, nos recordaba que hace 20 años se cumplen de la invasión de Estados Unidos a Irak, entre algunas infamias para la historia, durante la ocupación los soldados estadounidenses robaron obras de arte y oro. Gran parte de los fondos para la reconstrucción de Irak también desaparecieron. Robo y saqueo, y aquí abajo tenemos la cantidad de gente que ha visto este tuit, casi un millón de personas, casi 15 mil personas que le han dado like, tiene un buen número de retuits, etc. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. También el periodista Esgarcini, apoyado en un artículo, nada más y nada menos, del país de Madrid, dice, 50 mil obras valiosas desaparecieron después de la invasión del Museo Arqueológico de Irak, entre ellas los escritos más antiguos del mundo y piezas de oro de hace 5 mil años. Ladrones de guante blanco en Irak, decía este reportaje del país de Madrid. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El conocido periodista argentino Pedro Brieger decía, o decía hace unos momentos, hace 20 años le mintieron al mundo para justificar la invasión a Irak, que provocó la muerte de miles de personas con la complicidad de los grandes medios de comunicación del mundo que sabían de la mentira. No fue una aventura militar, fue un genocidio. Pagarán por ello. Y aquí tenemos una foto que ya la habíamos mostrado la anterior semana y que tiene que ver con estas tres exautoridades de sus países. Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, George Bush Jr., presidente de Estados Unidos, y Aznar, el ex presidente de España. ¿No es cierto? A ver, vamos a la siguiente lámina, por favor. Este usuario de Twitter respondía, Hoy, hace 20 años, comenzó la invasión de Irak y la búsqueda en ese país de armas de destrucción masiva. Estas fueron las que encontraron. Y ahí vemos algunas de las miles de fotos que durante la invasión a Irak circularon por medios de comunicación y por redes en las que los soldados estadounidenses posaban junto con lingotes de oro y con todas las riquezas de Irak que después iban desapareciendo poco a poco. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué ellos se las llevaron? Por supuesto, por supuesto. No es que desaparecieron. No, claro, claro. Ellos las hicieron desaparecer. Ellos las hicieron desaparecer, exactamente. O sea, esas eran las armas de destrucción masiva. Sí, los lingotes de oro, las obras de arte, los documentos más antiguos de la historia de la humanidad que tenían más de 5.000 años de historia, como ya lo hemos mencionado. O sea, realmente Irak guardaba muchos tesoros, incluso arqueológicos, que bueno, han sido saqueados y muchos de ellos estarán dentro de las fronteras de Estados Unidos en este momento. El periodista Garcini también decía, Irak denunció en 2011 que después de la invasión desaparecieron 17 mil millones del país obtenidos con sus ventas de petróleo. Todo apunta a que instituciones de Estados Unidos robaron el dinero del pueblo iraquí que fue asignado para el desarrollo de Irak y se apoya en una noticia de la agencia Reuters de Reino Unido que dice, Irak busca 17 mil millones de dólares perdidos después de la invasión de Estados Unidos. Vamos a la siguiente lámina. Mira, aquí nada más y nada menos que la Deutsche Welle de Alemania publica hoy estos tuits, bueno, ayer y hoy, porque el aniversario de la invasión se recuerda entre ayer y hoy. Estos tuits son de ayer. ¿Y qué dice la Deutsche Welle? Dice, ¿Cómo Estados Unidos rompió el orden mundial invadiendo Irak? 20 años atrás Washington inició una guerra contra Saddam Hussein con argumentos falsos. Lo dice nada más que un medio occidental, un medio alemán que en este momento tiene una línea editorial que está a favor de Estados Unidos y que apoya abiertamente las políticas de Estados Unidos en Ucrania. Bueno, y anuncian que han sacado algunos materiales explicando qué es lo que ha ocurrido con la invasión. ¿Es cierto? Vamos a la siguiente lámina. También la Deutsche Welle dice, Así reflejan los grandes medios. Si podemos ver, nada más que el país de Madrid, que en su momento también tuvo una línea editorial que apoyaba la invasión a Irak, titula esto hoy día, Operación Libertad en Irak. Yo pondría libertad entre comillas. 20 años de la guerra que minó la credibilidad de Estados Unidos. Lo dice nada más y nada menos el país de Madrid. Dos décadas después de que Bush diera luz verde a la invasión, el prestigio de Washington en Oriente Próximo sigue dañado. El populismo que nació del hartazgo de aquella época crece y el gasto y despliegue de las tropas aún divide al Congreso. Eso es lo que... Bueno, y estas son fotos, gringo, que seguramente tú las has visto y la gente que nos sigue las han visto en algún momento. Esas son las atrocidades que cometían. Eran las horas de ocio de los soldados. Las horas de ocio de los soldados en ocho años de invasión. Un horror. Así trataban los soldados estadounidenses a los precios iraquíes, muchos de ellos civiles, la mayoría civiles, y se tomaban este tipo de fotos grotescas que dicen muchas de las personas que están posando en ellas, ¿no es cierto? A ver, vamos a la siguiente. Esta foto fue muy famosa. Esta soldado, una joven soldado estadounidense, posando, riendo, al lado de uno de los cadáveres de algún ciudadano iraquí. A la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, uno de los socios, de los cómplices, diríamos, de George Bush, en este tremendo capítulo de la historia que tenemos que recordar lamentablemente. Las atrocidades del ejército estadounidense han sido múltiples y denunciadas a nivel mundial en muchísimas ocasiones y ya no se ha podido tapar esto. Y bueno, quiero terminar este tema con este video que se ha viralizado hoy día, un video importantísimo en el que se está firmando desde la cámara de un helicóptero a un grupo de iraquíes. Dentro de este grupo de civiles están dos periodistas de la agencia Reuters del Reino Unido. Entonces, un helicóptero se escucha detrás dar la orden a un soldado estadounidense y acribillan, desde el helicóptero acribillan a esa gente donde estaban dos periodistas del Reino Unido que mueren asesinados, por supuesto, por órdenes de Estados Unidos y también mueren dos niños ahí porque habían dos niños dentro de una furgoneta, etc. Estas imágenes, ¿por qué te las traigo? Uno, porque se han viralizado en redes, recordando que este tipo de capítulos han ocurrido, pero esto ha sido denunciado por nada más y nada menos que uno de nuestros colegas gringo, que es el periodista australiano Julian Assange, que por haber denunciado estas imágenes está preso con cadena perpetua. Uno de los periodistas que ha cubierto y que ha revelado documentos clasificados de esta guerra y que en este momento tiene una sentencia de 174 años y que está preso y que está entregando su vida por haber revelado este tipo de información que el mundo merecería conocer. Aquí te estoy mostrando las imágenes del momento en el que el helicóptero dispara contra esta furgoneta. Dentro de la furgoneta estaban dos niños y los niños terminan gravemente heridos. Estamos hablando del mismo operativo que fue denunciado por Wikileaks. Eso es lo que hoy día ha reventado, podríamos decir, las redes sociales, Twitter especialmente. Han hecho su trabajo hoy día en las redes recordando este negrísimo capítulo de la historia de la humanidad gringo y especialmente del siglo XX. Tremendo. Siglo XXI, ¿no? El siglo XX y siglo XXI. Porque estamos hablando de 20 años. 20 años, 2003. En 2003. Siglo XXI. Así es. Hay que recordar que todo este episodio ocurrió cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y eso se utilizó como pretexto para ir detrás de Saddam Hussein y de Irak y detrás, obviamente, del petróleo que tiene y que tenía Irak, ¿no es cierto? Y aquí vemos a nuestro colega Julian Assange, que ha sido uno de los que ha revelado la verdad de esta guerra y por haber revelado la verdad, pues ahora va a pagar con su vida en la cárcel, ¿no? Tremendo. Así es. Para no olvidarlo. Para no olvidarlo, evidentemente, y las redes hoy día han hecho su trabajo y nos han recordado muy bien qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien. Así es. Quiero pasar al siguiente tema, gringo. Quiero hablarte de una historia que hoy día también ha sido tendencia en redes sociales de un joven atleta catalán. Su nombre es Alex Roca. Ah, sí. Alex Roca y su video hoy día han sido virales con millones y millones de vistas en todas las redes sociales. Quiero ponerte el video que viene a continuación, por favor. Si es tan amable el señor director. A ver, escuchemos además el video, por favor, gringo. A ver, ¿de qué se trata esta historia, gringo? Que ha sido viral en todas las redes sociales. Este señor es Alex Roca, tiene 32 años. Es un atleta catalán, nacido en Barcelona, que a los seis meses de edad sufre una infección que termina dejándolo con 76% de discapacidad en todo su cuerpo y también con parálisis cerebral. Sin embargo, esto no ha impedido que Alex se convierta hoy y que haga historia hoy porque es el primer atleta con este tipo de discapacidad en haber concluido una maratón como la maratón de Barcelona que tiene 42 kilómetros. Él ha batido este récord, pero además lo ha hecho en 5 horas con 50 minutos. Es una hazaña, básicamente. Los medios la están calificando así. Alex ha entrado a la historia por haber tenido esta discapacidad, porque tiene esta discapacidad y pese a ella que ha logrado terminar una maratón de 42 kilómetros. Alex es ya un atleta que está acostumbrado a batir récords, pero sin embargo el récord que ha implementado hoy día es un récord que realmente es el más importante de su carrera. ¿No es cierto? A ver, solamente para darte algunos datos. Alex ha podido recorrer entre 7 y 9 minutos por kilómetro en la carrera que ha obtenido ayer. Y bueno, uno de sus mentores y quienes lo ayudan a estudiar y a entrenar es nada más y nada menos que el exdefensor español Puyol, que tú seguramente lo conoces muy bien, una leyenda del fútbol español. ¿No es cierto? Y estamos viendo acá a Puyol ayudando a entrenar a Alex. Carlos Puyol, ¿no? Así es. Bueno, aquí están videos que han compartido en sus redes de cómo entrenan y cómo ha sido la preparación de Alex para poder marcar el récord y poder lograr la marca que ha conseguido ayer y con la que se ha hecho viral hoy día. A ver, quiero darte otro dato gringo. De los 8,723 hombres que han corrido la maratón hoy día, Alex llegó en el puesto 8,651. Es decir, que terminó siendo más veloz que 72 corredores varones que no tienen ninguna discapacidad. El hecho es que llegó, ¿no? El hecho es que llegó. Eso ya lo hace un ganador, un triunfador. Sí, una historia conmovedora que hoy día ha inundado las redes. Aquí estamos viendo a Alex. Tengo algunas fotos de él. Si podemos pasar a las siguientes imágenes, por favor. Él realmente trata de vivir... Bueno, estos son algunos recordes de los medios de todo el mundo que han difundido su historia. Alex Roca Campillo hace historia. Alex Roca hace historia. Primer atleta que completa una maratón con 76% de discapacidad. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este es un titular de un periódico francés. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Cruza la meta y se tira al suelo emocionado. Alex Roca, el primero en terminar un maratón con 76% de discapacidad. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo vemos a Alex Roca. Esta foto la he escogido porque realmente muestra cuál es la actitud que él tiene frente a la vida, ¿no es cierto? Con toda la actitud. Así es como él ha estado batiendo récords y el récord de ayer, el más importante de su carrera, ¿no? Y aquí estamos viendo a Alex finalmente con su esposa en una fotografía en su casa. Él realmente trata de llevar la vida lo más normal posible. Aunque bueno, batiendo estos récords que él se ha propuesto, creemos que no tiene una vida tan normal porque realmente es un fenómeno increíble y una historia digna de admirar, ¿no es cierto? Es increíble lo que él está logrando, Gringo. Seguro que sí. Una maravilla, una belleza. Todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje, así es. Todo un mensaje. Así es. Y para terminar, quiero mostrarte una historia parecida, salvando, obviamente, las grandes diferencias. El fin de semana se ha viralizado una imagen de esta señora. Esta señora se llama Galina Sevelina. Es una fotógrafa de calle, o lo que se conoce como street photographer. Ha roto muchísimos récords en TikTok especialmente. La gente ha distribuido su imagen porque se la ve ahí a la señora sacando fotos con un trípode en la calle sola y ha causado, además de mucha ternura, mucha admiración porque a pesar de sus 81 años, esta fotógrafa continúa saliendo a la calle con su equipo, haciendo fotos, entregándose un poco al arte y a algo que ella ha hecho durante toda su vida. Se ha viralizado este pequeño video de algunos segundos. Muchísima gente agradecida por haber, a la persona que la ha grabado. ¿No es cierto? Y si podemos pasar a la siguiente, a la siguiente imagen, que tenemos un videíto de la, ese ya, ya es un video que se viralizó en las redes en Rusia, en los que explican un poco, es ella la señora, la fotógrafa. ¿No es cierto? Ella es Galina Sevelina. Y ahí es donde hacen una pequeña entrevista y un poco muestran cómo ella trabaja en la calle, etc. Y tenemos, además, una foto del tipo de fotos que ella hace en la calle. Vamos a seguir, vamos a la siguiente, a la siguiente imagen, por favor. Ese es el tipo de fotografías que ella hace, buscando los contrastes en blanco y negro, tratando de retratar las calles, las avenidas de su ciudad, de su ciudad natal en Rusia. Entonces, bueno, esta señora ha sido tendencia al fin de semana y quería mostrarte estos dos últimos temas porque son realmente historias inspiradoras de gente que no se da por vencida. Buenísimo. Muy buen mensaje. Eso es. Muy bien, Iván. Dale, gringo. Nos reencontramos mañana. Sí, nos vemos mañana. Gracias a todos. Buenas noches. Que tengas un buen inicio de semana.